Estamos hoy básicamente para despejar algunos interrogantes de una decisión que ya se había anunciado desde hace unos días y que de pronto se puede prestar para varias interpretaciones que son las que queremos dejar en claro hoy porque es una única. Recordar que en el mes de mayo, ya estando yo al frente de la gerencia, la administración de EPM le solicitó a la Junta Directiva poder iniciar los trámites para enajenar la participación de EPM en UNE y en Invertelco. La Junta Directiva en sesión del 25 de mayo así nos lo autorizó y eso fue comunicado como información relevante a través del mecanismo de la superfinanciera y por supuesto que atendimos a medios, a creedores, a inversionistas y digamos que el tema fue entendido en su... Entonces, ¿cuál es la novedad hoy? La novedad hoy es básicamente que comunicamos que ya tenemos conversaciones adelantadas con el municipio para presentar ante el Honorable Consejo de Medellín el proyecto de acuerdo que permite materializar esa enajenación de acciones. Entonces, según los cronogramas que hemos conversado porque a partir de... O sea, nosotros ya hicimos como EPM lo que nos correspondía que era pedir nuestra autorización en la Junta donde por supuesto quien la preside es el alcalde de Medellín y con esa autorización empezamos a soportar el proyecto de acuerdo y los anexos y la justificación que le corresponde presentar a la administración municipal ante el Consejo. Entonces, nosotros no podemos presentar proyectos de acuerdo de manera autónoma. El canal es la administración municipal. Esta semana se va a presentar y eso es básicamente lo que hemos comunicado desde antes de ayer que se inician los trámites para eso. Eso va de la mano de varios ejercicios de socialización más allá del Consejo pero un poco lo que queremos en este espacio es contarles el por qué lo estamos haciendo. Cuando la administración de EPM lleva esto a la Junta Directiva básicamente muestra varios factores que lo recomiendan. Uno de esos tiene que ver con que no tenemos el control en estas inversiones. Nosotros no tenemos, si bien tenemos una mayoría mínima, pero no tenemos control. Adicionalmente no hace parte de los negocios estratégicos de EPM, o sea, no hace parte de los servicios públicos domiciliarios que operamos en el día a día, que ustedes muy bien conocen, y adicionalmente, si bien es una inversión segura, dentro de la rentabilidad de nuestro portafolio de inversiones, pues es inferior a lo que nos rentan otros negocios. Entonces, si esta fuera una empresa privada y fuera una decisión absolutamente empresarial, sería la misma, sería la misma recomendación porque obedece a un buen criterio, digamos, en el perfil de inversionista que tenemos como grupo EPE. Por esos motivos, la Junta Directiva nos aprueba iniciar los trámites. ¿Qué ha pasado desde mayo hasta hoy? Han pasado varias cosas, unas de entorno, que la ha pasado a Colombia, tenemos el tema de calificaciones de riesgo, tenemos el tema de los paros, tenemos algunas afectaciones en el entorno que tenemos en cuenta. También comunicamos la semana pasada que el proyecto Hidroeléctrico Ituango va a tener unas mayores inversiones por alrededor de 2.1 billones de pesos. También comunicamos cuánto es nuestro plan de inversiones actualizado en los próximos cuatro años, que asciende a 11.2 billones de pesos. Y teniendo en cuenta cómo se financia normalmente ese tipo de inversiones, pues si bien nosotros tenemos la suficiencia y tenemos todavía apetito, digamos, por inversionistas que quieren invertir, pues es una buena decisión desde el punto de vista financiero, no solamente tomar deudas, sino también obtener, digamos, recursos propios más allá de la generación interna para poder financiar este plan de inversiones, incrementando la rentabilidad que tendría para el grupo EPM. Entonces, todos estos elementos están coincidiendo también con que finalizan las sesiones ordinarias del Consejo. Nos pareció adecuado proponerle a la Administración Municipal poderlo presentar durante las sesiones ordinarias, sabiendo que también, seguramente por la profundidad de la discusión, se requerirán sesiones extraordinarias que esperamos se adelanten en el mes de agosto. Entonces, ese es básicamente el contexto en el cual estamos. No es una sorpresa, como les digo, desde mayo ya venía dándose pasos para esto y esperamos que esto tenga el trámite correspondiente positivo en el Honorable Consejo Municipal. También haciendo, digamos, una claridad, y es que este es un proyecto de iniciativa de EPM, porque consideramos que estos recursos son muy valiosos para la estrategia de inversión de EPM y así lo ha entendido tanto la Junta Electiva como la Administración Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!